En el video de hoy les voy a mostrar como yo hice esta piñata de Monster Truck de Hot Wheels. Así que no se olviden de darle un like, dejar un comentario o suscribirte a mi canal si no lo has hecho a casa. Para más videos como este, también prende tu campanita de notificación para que te avise cada vez que hay un nuevo video. Now let's get to work and right into the video. Bueno, a ponernos a trabajar y a seguir con el video. Ok, so let's start off with the outline of the piñata. I took the sketch that I made and I'm going to go ahead and place it on top of a piece of cardboard and trace all the outlines with a sharpie. Como pueden mirar, yo estoy comenzando con un dibujo que yo usé. Lo que yo utilicé fue papel, los puse juntos con lo que viene siendo cinta y ahora lo voy a trazar sobre encima de un pedazo de cartón. Once you are done tracing your cart, you want to go ahead and cut it out. You can use an exacto knife, blade, scissors, whatever you have in hand. Just keep in mind that you do need two of these. Recuerden, necesitas dos de estos y lo vas a cortar ya sea con una navaja o tijeras. Recuerden, necesitas dos de estos para retenecer y hacerlo bien. Unas laitonal pasos que están haciéndolos. Elas laitonal pasas que está recibiendo, ya que hacen es un pedazo para obtener. Lo que yo utilicé, lo que yo utilicé es un pedazo de de estas cintas. Yes, si no lo utilicé es un pedazo de las cintas. Lo que yo utilicé, lo que yo utilicé es un pedazo de cansado. listón que les mostré va a ser para corgar la piñata ahora conforme mirar vamos a poner aquí los bordos aunque no alcancé a grabar bastante so i didn't get to film a lot but i'm just going to go ahead and stick this around using some tape and notice how i did tie the ribbon around the piñata so that it could help it support better after this i'm going to go ahead and start layering some newspaper you want to go ahead and add about two to four layers should be fine just keep in mind that the more layers that you add the stronger your piñata will be so i do like to use aid brush just because it helps me spread it out better and i always start off with my edges that's where you want to focus the most because the cardboard is already hard as it is but the edges is where it tends to break sooner and the candies fall out but yeah if you're just doing it for maybe one or two kids you don't need to do this i think just with tape would be fine but if you do plan on doing this for a lot of kids you want to make sure that you make it strong bueno como pueden mirar ahora lo que yo estoy diciendo es ya que tengo formada la piñata le voy a poner unas cuantas capas de lo que viene siendo pediurico con el grudo fíjense en como yo lo doblan la mitad así me cuenta cómo vienen siendo unas dos capas pero recuerda le tienes que poner de unas tres a cuatro capas depende de qué tan fuerte quieras tu piñata si no quieres que dure mucho y tal vez sea solamente para unos dos tres niños no le pongas esto con él por con la pura cinta es más que bastante y se quebraría fácil pero si tú quieres que tu piñata te dure más entre más capas más fuerte va a estar así que yo uso aquí este cómo se dice pincel brocha para aplicar lo que viene siendo mi engrudo recuerda si no sabes lo que es engrudo es una mixta este de harina con agua caliente so if you guys do not know what engrudo is it's a mixture of some flour with warm water so after i did finish covering up the piñata as you guys can see i created two circles by adding a border to it which was gonna make the tires stand out como pueden mirar yo corté dos círculos les puse un bordito y voy a hacer que esas llantas salgan para afuera se me hizo como bastante divertido hacer esto y también lo voy a poner con cinta y unas cuantas capas de engrudo i am gonna add some tape and a couple of layers of engrudo this is how it should look once you have applied them under i think this is just a fun look for the piñata making it stand out since it's a monster truck i want those tires to be out to decorate this piñata we're going to be using some yellow red blue black and silver paper vamos a utilizar los colores dorados azul rojo negro y amarillo para decorar esta piñata the way i'll be decorating is starting off from the bottom so i'll be starting with the tires and using the black crepe paper i am using crepe paper you could use tissue paper as well so i am sticking it on there with some engrudo and you can also use hot glue or any other type of glue that you have this dry is pretty clear and since i already have a big patch that i made that's what i'm using como pueden mirar yo estoy comenzando con el color negro lo que vienen siendo las llantas vamos a trabajar de abajo para arriba encimando un pedazo encima del otro el papel yo ya lo tengo todo cortadito y lo estoy pegando con mi engrudo puedes utilizar si tienes cualquier resistol este también como se llama el silicón silicón también lo puedes utilizar para pegar la piñata pero como yo tengo mucho este engrudo pues es lo que yo utilizo and if you guys notice once i was done with one color i moved on to the rest there was some sketching done on the piñata so that i knew where each color would go cuando yo terminé con el negro seguí con los otros colores pero si se dan cuenta también dibujé en la piñata donde cada color iba a ir le dejé ahí marcado bueno y esta piñata no fue un diseño mío la verdad a mí me mandaron una imagen de la piñata que querían pero yo para hacerla un poco diferente fue que le di la opción a la muchacha de hacer las llantas que salieran para afuera so por eso es que están así como de tercera dimensión porque las drogas de master truck la verdad tienen que unas llantas muy bultosas y yo le quise poner ese efecto this piñata was not an original design they had actually sent me a picture of what they wanted but i wanted to be a little bit different to give it my touch and i told the girl that i would make these tires stand out since it is a monster truck they tend to have really big and bulky tires i decided to make the tires a little like make it seem like they were coming out as they do in monster trucks and this is how i did it after i finished covering up all the piñata i'm gonna go ahead and work on the logo so this is kind of like a sketch of what the logo looks like but i have the letters in there and then i have a second one which is going to be the background because on the first one i'm going to cut out the letters from there i'll be using the red paper with the yellow and notice how i did cut it i am going to go ahead and also glue it on there the way that i did with the piñata you want to go ahead and make sure that you go over the lines that's how i am doing it i found that this was the way it would work for me so i'm going to go ahead and put some glue on there and then just stick my paper on there until i fully cover it looking at the logos the fire part is going to be yellow and then like that little banner part is red i believe and the lettering is also yellow como pueden mirar aquí yo tengo el logo hice 2 1 no lo hice completamente porque ahí es donde yo escribir las letras este voy a utilizar el color rojo y amarillo y lo voy a pegar con un poco de este de pegadura que viene siendo este del palo de palo hay pues ese verdad entonces aquí atrás le puse las letras para que ya cuando yo pegue todo el papel las voy a recortar se me hizo más fácil hacerlo de esta manera que hacer una letra a la vez y así solamente lo recortó y ya sale la figura van a mirar cómo lo hago entonces vas cortando y pegando tu papel como va al igual que lo hicimos con la piñata as you guys can see i did my sketch with a sharpie so that you can see the marker through the bag because when i'm done i'm gonna go ahead and cut it out so i did not buy like a poster board at all what i did is take two pieces of regular printing paper and stuck them together with some what's it called tape from there i went ahead and drew this big logo on there that's how i made it big enough instead of going to buy a poster como pueden mirar para yo hacer el papel así de grande como lo tenía que hacer lo que hice fue tomar dos hojas de papel de imprimir regular y los pegue con cinta ahora también es muy importante que por detrás se vaya a mirar lo que dibujaste para que lo puedas cortar y así es como me queda ahora le voy a poner unos cuantos más detalles a la piñata para terminarla so now i'll just be adding a couple of more details on there okay so if you haven't already and would consider subscribing i would really appreciate it it's free 99 and you don't have to pay a cent um also if you are enjoying this video please consider giving it a thumbs up or leaving a comment down below any questions that you might have you could go ahead and drop them down below as well i would gladly answer them for you y si tú eres nuevo aquí me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal es totalmente gratis o si te gustaría darle un me gusta a este vídeo si te sirvió de algo déjame un comentario abajo también o cualquier pregunta que tengas yo con mucho gusto te la contesto aquí lo que estoy haciendo es tomando papel de china que viene es un color anaranjado rojo y amarillo y de un lado le voy a hacer como estos recortes de piquitos para hacer el fuego que viene saliendo detrás de la troca right here i have tissue paper red orange and yellow i'm cutting it with these little spikies to create the fire flames coming out of the back of the truck so this is what she asked for esto es lo que ella pidió and this is what i did esto es lo que hice así que es lo que hice para hacer el video y no olvides suscribirte a la troca Y eso es todo para el video de hoy. Gracias por mirar. No se te olvide de darle un me gusta, comentar o considerar suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún. Gracias y hasta la próxima.